¿Cómo era Delfina? Delfina era un sol. Delfina era un sol que brillaba en todo lo que hacía, en todo lo que hacía. No dicho por mamá, ¿qué te va a decir mamá? Que era un sol, al contrario. Yo le marcaba el ritmo y la retaba y todo, y ella me retaba a mí en lo mío. Yo aprendí a ser persona, creo, y a enderezarme por ella. Soy una mamá que aprendí con mi hija, no mi hija de mí. Desde que Delfina murió, que ya va a ser prácticamente un mes, ¿no? El 29. ¿Te acordás cómo fue ese momento en el que te llamaron? Bueno, yo la última vez que hablé con Delfina sería seis, seis y pico, que ella salía del trabajo y me dijo, mamá, estoy yendo para casa, ya tengo un departamento nuevo, ella se iba a mudar sola o con la amiga, que es la que presenció todo el hecho. Y a la noche, cuando me fui a dormir, le digo, hola, hola, Delfi. Estaba todo en silencio. Bueno, me fui a acostar, como siempre. Y tipo dos de la mañana el teléfono suena, el papá de la amiga de ella. Y me dice, Ana, bajá, bajá, que te tengo que decir algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sabemos, no sabemos. Y hablaba ahí con un otro y me dice, la llevaron urgente al hospital apuñalada. Mira, decirme eso. Y en la boca del estómago, como si me hubieran clavado un cuchillo a mí, fue, no podía respirar, no podía respirar. Estaba en shock. Y bueno, a los cinco minutos vuelven a hablar y dice, murió. Yo estaba en shock, no podía, era un dolor en la boca del estómago, que no podía respirar. ¿Alguna vez Delfina te había hablado de este joven que hoy está detenido? ¿Te había dicho algo? ¿Se sentía acosada, perseguida? Nunca, sí. Ni que tenía un compañero pesado, nunca. Y creo que no dimensionó esto, porque como no tenía maldad, ella no veía el lado oscuro o el daño que podían hacer las personas. Decía, uh, es un pesaría, es un pesado, qué sé yo, pero bueno, la cosa fue bastante heavy. ¿Y con sus amigas había hablado de esto? Después, no sé si ellas te pudieron contar. Algunas, y una de las chicas, en los testimonios que dio allá, contó que, porque Delfina era bajita, y dice que en el medio del restaurante la agarró, upa, así, y la sentó en una silla y le dijo, yo estoy enamorado de vos. Bueno, pero yo no. Entonces ella le tenía miedo, porque otra vez se había subido, y cuando salía de noche tomaba un Uber para la casa, y dice que él se le había querido meter, todo así. Entonces las chicas contaban de que ella tenía miedo, y que había pedido el cambio de horario. Pero bueno, yo creo que no se tomó la magnitud de esto. Como muchas veces pasa, ¿no? Como que nadie toma la real magnitud, y lamentablemente, bueno, así son la cantidad de chicas que terminan asesinadas. Los chicos porque son chicos, y los grandes porque, bueno. ¿Ese día él la quiso acompañar a la casa y ella le había dicho que no? Ella trabajaba hasta las 4 o 5 de la tarde, y él tenía doble turno. Y ella creo que había pedido y le habían dado hasta las 4 o 5. Y bueno, ella terminó el trabajo, que fue sube al micro, como era de día, no tomó el Uber, sube al micro. Y ella no me lo contó, me lo contaron después una compañera de trabajo, que dice que la manager la llamó a ella y le dijo, ¿estuvo todo bien hoy, a la mañana? Sí, el turno. Dice, sí, ¿por qué? No, 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 dice, por nada. Pero dice, ¿todo bien con Agustín? Dice, sí, no sé, qué sé yo. No le dijo nada más. ¿Por qué? Porque él se fue detrás de ella, no sé cómo viajó, ella viajó en micro en ese momento, y él llegó antes y dice que borró todo el historial de todos los contactos del WhatsApp, cerró la barra, agarró el cuchillo, los cuchillos, no sé qué, y se fue a perseguirla. Ella llega a la casa, ella está entrando, y está saliendo Michelle, y Michelle, bueno, se ponen a conversar y todo porque con Michelle se iban a mudar juntas. Y ella lo ve venir por el pasillo, lo ve venir, y le dice, Michelle, no me dejés sola. Bueno, te hago la pata. Entonces le dijo, ¿qué haces acá? ¿Vos qué estás haciendo acá? No, vine a hablar con vos. No, no. Dice, bueno, bueno, se sentaron ahí, ella, Delfina, y él, y él le dijo, mañana me voy para Nueva York, te venís conmigo. Y al final le dijo, no, yo no sé nada, ¿cómo voy a ir conmigo? Dice, sí, vos te vas a venir conmigo, y ella le dijo no. Entonces él agarró, se levantó, y la empezó, y cuando Michelle se dio vuelta y vio eso, dice que empezaron los gritos, 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 y ahí yo ya perdí, viste, es lo que está declarado en la policía. Y ahí la atacó. Y ahí la atacó. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo? Hace un año. Un abrazo virtual todos los días. Abrazo, abrazo cuando se fue en esa isa. Eso queda ahí, ¿no? Eso queda ahí, como mamá. Eso queda ahí pendiente. Lo que pasa es que mi vida con ella fue siempre tan pegote, tan pegote. Eso quedó ahí. ¿Qué sabés de la causa? La causa recién se inició, ya hemos hablado con la fiscalía, está en contacto con nosotros. ¿Confías en la justicia? Totalmente, totalmente. Ahí falló todo un entorno de ellos. En nosotros no falló el entorno, porque lo dice la gente y los amigos, es con lo único que me quedo. Con el corazón roto de por vida, a la edad de los 65 años que voy a cumplir, tengo el corazón roto de por vida, pero esto estoy muy fría. Estamos muy fríos de acá, ¿viste? Para que se haga justicia. Justicia. Porque destrozó a una familia. Las sobrinas de ellas están destrozadas. Nenes chiquititos que la adoraban, que escribían con ellas y hablaban permanentemente. ¿Sabés lo que es los sobrinos chiquititos ir por primera vez a un cementerio? No. Y los papás quisieron llevarlas, ¿viste? Porque era la tía. Para dar este día. Así que es bravo.